hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nick rider si estás pensando en iniciarte en el mundo de las motos adventure de mediano cilindraje entonces tienes que conocer esta ktm adventure 390 modelo 2022 sobre las cuales voy a contar cuál es su precio actual ficha técnica lo bueno y lo malo que tiene recuerda suscribirte darme un like que te gusta el vídeo si no te gusta comenta por qué para poderlo mejorar ajusta la imagen en 4k y vamos a conocerla su precio actual con documentos y lista para circular es de 32 millones 300 mil pesos unos 8 mil 180 dólares y cuenta con una garantía de dos años con kilometraje ilimitado es decir si usted le puede hacer 500 mil kilómetros durante dos años está cubierta por garantía sin importar ese kilometraje en su ficha técnica tiene un potente motor de 373 centímetros cúbicos monocilíndrico de 4 tiempos con doble árbol de levas y 4 válvulas refrigerado por líquido con un generoso radiador curvado su potencia máxima de 42.9 caballos a 9000 revoluciones por minuto y tiene un torque máximo de 36 newtons metro a 7000 reales revoluciones por minuto con una relación de compresión de 16.6 a 1 lo que hace obligatorio usar gasolina extra si quieres evitar problemas todo esto es alimentado por un sistema de conexión electrónica que por cierto es controlado por el acelerador electrónico o sistema raid v wire de esta ktm como ayuda electrónica tiene control de tracción que impide el derrape de la rueda trasera y además es desconectable cuenta con encendido eléctrico tiene una caja de cambio de seis velocidades asistida por embrague anti rebote con la opción de instalar quick shifter y puede alcanzar una velocidad máxima de 170 kilómetros por hora el freno delantero lo compone un disco de 320 milímetros con caliper de cuatro pistones firmado por vibre montado sobre un rin de aspas con goma de tamaño 190 rin 19 su freno trasero es de disco de 300 de 230 milímetros con caliper de un solo pistón firmado por vibre y montado sobre un rin de aspas con goma de tamaño 130 80 rin 17 cuenta con el sistema de frenos de tipo cornering abs de doble canal firmados por bosch desconectable en la rueda trasera el cornering abs es la evolución del abs permitiéndonos frenar a fondo incluso en las curvas donde una excelente abs nos puede hacer perder el control salirnos de la vía o caernos si usted tiene o va a tener esta moto por favor no intente ponerlo a prueba ambas llantas son sello matic y están ancladas a una suspensión telescopica hidráulica invertida de 170 milímetros de recorrido regulable en precarga adelante y mon amortiguado regulable en precarga y extensión de 177 milímetros en la parte de atrás ambas suspensiones son marcas wp apex de alta gama su altura del asiento es de 85 centímetros y 20 centímetros desde su punto más bajo hasta el suelo aunque no lo parece es una moto bastante alta para personas de baja estatura yo mido 1.83 y quedo súper cómodo encima de la moto pero el momento de bajar los pies quedó en las puntas cosa que si quedaron un desnivel me podría estar ganando el peso así que si usted es bajito debe acostumbrarse a girar la cadera o sacar la cola hacia un lado para poner la pierna completa en el suelo su peso es de 172 kilos con líquido su capacidad de gasolina es de 14 litros o 3.8 galones por supuesto de gasolina extra que pueden llegar a rendir hasta 80 kilómetros por galón unos 350 a 400 kilómetros puede rendir el tanque lleno su sistema de luces es full led la farola o luz principal está rodeada por dos barras de led las direccionales y el stock son led completamente no la he manejado pero a juzgar por el tamaño de la farola recomiendo instalar un par de exploradoras entre sus comandos tenemos luz de paso altas bajas comando multifunciones direccionales la bocina a la derecha del corta corriente de emergencia para apagar el motor y el botón de encendido eléctrico además debajo del tablero tiene un puerto universal de 12 voltios las levas de freno y de embrague son ajustables en 5 niveles en lugar de tablero tiene una tablet con pantalla multicolor tft de 5 pulgadas que puede variar el brillo según las condiciones de luz del ambiente en él tenemos toda la información de forma clara el piloto puede elegir qué quiere y que no quiere ver en pantalla la configuración se hace con el comando multifunciones situado en el manillar izquierdo tiene indicadores de revoluciones de velocidad de nivel de gasolina de abs de control de tracción de temperatura de fallos en el sistema electrónico de bajo nivel de aceite de cambio de marcha la obra la marcha en granada luces de giro neutro luces altas y para más detalles porque todo eso no cabe en este vídeo el manual completo de la moto está en la descripción su asiento es de doble nivel está forrado con tela anti deslizante y aunque no es el más suave de todos es bastante amplio y cómodo para los dos ocupantes dentro de todo lo bueno que tiene esta moto para mí y según mi opinión lo más destacable sería tiene una ficha técnica muy sobresaliente ideal para el cilindraje y sobresaliente para adelantamientos en la carretera incluso con pasajeros y maletas en un parpadeo podemos adelantar cualquier vehículo todo el conjunto del motor de esta aventura me gusta mucho eso incluye el doble árbol de levas la refrigeración líquida el embrague anti rebote 6 velocidades inyección electrónica acelerador electrónico y el control de tracción tiene abs de doble canal que es desconectable en la rueda trasera y no es un simple abs es un cornering abs papá yo personalmente no sabía de su existencia hasta que decidí investigar esta moto tiene iluminación full led las suspensiones son wp de alta gama regulables las dos en precarga y la suspensión trasera además es regulable en extensión las pinzas de freno son vibres son de muy buena marca y además de cuatro pistones adelante sus 20 centímetros de distancia del motor al suelo la hacen lo suficientemente alta para los peores caminos y lo suficientemente baja para el pavimento y las altas velocidades el tablero es tft y tiene un brillo dinámico según la luz del ambiente con muchas funciones internas y otras más con la fp móvil como ninguna moto es perfecta los puntos de mejora para mí según mi opinión serían parce la verdad es muy difícil encontrarle algo malo a esta tremenda moto y a mí lo único que se me ocurre es que el tanque de 14 litros es muy pequeño para lo que consume y para su propósito viajero mi apache 180 tiene espacio para 16 litros parce yo personalmente quisiera una capacidad de 20 litros o 25 galones para no tener que ir a buscar gasolina a cada rato por todo lo demás opino que es un monstruo de máquina es muy pro en prestaciones y tecnología yo soy consciente de que debe tener muchas más virtudes que a mí se me escapan pero que en los comentarios terminarán por completar la información o la información tiene muy buenos acabados plástico flexibles y alta calidad que difícilmente se van a romper la silla los posapies la posición los diferentes tamaños de cúpula que puede tener y etcétera si usted conoce más virtudes o efectos de esta ktm 390 por favor póngalo en los comentarios y este vídeo le gustó apóyeme tocando el botón de like y suscribir o de lo contrario cuénteme por qué no le gustó para mejorarlo esto ha sido nick rider y hasta la próxima